Amigos de Sanfer Boxing, estamos con el campeón, Gallo, qué pelea, qué trilogía, ¿cuáles son tus primeras impresiones en este preciso momento? Bueno, muy contento, la verdad que hicimos una excelente preparación para esta gran pelea, hicimos una excelente pelea, yo creo que, pues, una década de que no había una pelea igual parecida a esta, yo creo que muy contento porque salimos con el triunfo, que eso es lo importante, y pues todo el equipo no muy felices. Gallo, sin duda alguna, la gente se va contenta, esta semana hay que reconocer que fue una semana difícil para México, ya que nos eliminaron del Mundial, y tú con esto le regresas la alegría al país, y no solamente eso, sino que demuestras que el verdadero deporte, que enaltece siempre a México, es el boxeo, y tú no solamente enalteciste a México, sino que le demuestras a toda una división, a toda una época de lo que es el boxeo mexicano y lo que es el Gallo Estrada. Sí, la verdad que, pues, estamos tristes, ¿no?, por lo del fútbol, pero, pues, gracias a Dios salimos con la victoria de nosotros, el boxeo, pues, siempre levantando el deporte, y, pues, México, ¿no?, muy contento porque, pues, hicimos una, como te digo, una excelente preparación, una excelente pelea contra Román González, y, pues, vamos a ver qué viene para nuestro futuro, ¿no? Algo que nos mencionaron ahorita después de ganar la pelea es de que sacaste la casta, sacaste huevos, ¿por qué? Porque a pesar de haber tenido una mano rota y una nariz rota, que tú no dijiste para que esta pelea se pudiera dar, sacaste no solamente la victoria, sino que hiciste una gran pelea. No, sin duda, yo creo que la preparación es lo que nos sacó adelante. Hicimos una preparación de, con Archie Cortés, tres meses en la altura, descansamos solo dos semanas. El doctor, de hecho, por lo de la nariz nos dijo, sabes que tienes que descansar un mes, pero, pues, teníamos la trilogía, pues, a menos de tres meses, y dos meses después, dos semanas después nos fuimos a la altura de nuevo, y la verdad que es una excelente preparación. Yo creo que eso es lo que nos sacó adelante en esta pelea, y aparte, pues, ya nos conocíamos, ¿no? Imagínate, 24 rounds, empezamos aquí el round 25, y la verdad que muy contento por el triunfo, y, pues, Román González, yo creo que, pues, se merece una cuarta pelea, ¿no? Tú quisieras darle esa cuarta pelea, ¿pero por qué? No, porque yo creo que se la merece, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera él ganado la pelea, por la pelea que dimos, yo creo que también yo mereciera una revancha contra él, ¿no? Él se merece la cuarta, y, pues, si él quiere, si no, pues, él va a seguir su camino. Yo, como lo sentí, yo creo que todavía le queda mucho camino por recorrer. Muchos dicen, no, que está viejo, está ahí a partirarse, pero no, es un boxeador muy bueno, un boxeador que todavía le queda mucho camino por delante, y ya veremos qué viene para nuestro futuro, ¿no? Acabas de culminar una trilogía que puede quedar como una de las mejores en la historia de los pesos chicos. ¿Le vences a alguien que tú respetabas y decías que un salón de la fama? Vences a un salón de la fama que, de cierto modo, te vuelve el mejor no solamente de la división, rectificas que eres un campeón, sino que le ganas al chocolate, y yo creo que el lunes, el martes, tú tienes que aparecer en las libras por libras con esta gran batalla. Bueno, yo la verdad, cuando me entrevistan me dicen que si yo pienso que estoy en el futuro salón de la fama, yo no sé, ¿no? La verdad que los que están ahí en, pues, los que saben de boxeo saben si me van a meter o no. Yo creo que todavía me queda camino por delante. Román González para mí es futuro salón de la fama para muchas personas también. Él hizo su camino, él está haciendo su camino, yo estoy haciendo el mío, ¿no? Bueno, ya a los 35, 36 años yo quiero retirarme del boxeo, todavía me queda 3, 4 años y, pues, ya veremos, ¿no? Si quedo en el salón de la fama y, pues, en el libro de la historia del boxeo. ¿Un mensaje que quieras darle a Sonora, a Puerto Peñasco? Bueno, agradecer por todo el apoyo que me han brindado siempre mi tierra, a Puerto Peñasco. Mucha gente vino aquí a verme, mucha gente de Hermosillo, bueno, de toda Sonora, de Obregón, de muchas partes de México y, pues, aquí, Phoenix, Tuxono, hay muchos mexicanos que vinieron a apoyarme y, pues, agradecer por todo el apoyo y, pues, agradecer a toda mi gente de San Fernando por todo el apoyo. Ahora solamente queda celebrar, descansar, esperar qué pasa, pero, Gallo, muchas felicidades. Acabas de hacer historia con esta gran batalla. No, muchas gracias y por agradecer a toda mi gente que nos están viendo, que vieron la pelea. Espero la hayan disfrutado y, pues, todavía queda mucho Gallo por delante. Y recordar a todos, somos... Somos Amper.